Pluma, lápiz y veneno. Los jueves a las 15, con repetición a las 20, como siempre, por FM Plaza 92.1. Desde este momento, Pluma, lápiz y veneno. Un programa dedicado al arte y sus protagonistas, con la conducción de María Inés Nauselius. Hola, buenas tardes. Soy María Inés Nauselius y te doy la bienvenida a Pluma, lápiz y veneno. Déjate caer. El viento ya no sopla, la boca bien cerrada. Amárrate los pies, piensa en tu madre y déjate caer. Mira al cielo ceder, y a la tierra después, vuelve a creer. La sangre es amarilla, déjate caer. Las olas ya no mojan, la ira de las locas. Amárrame otra vez, un beso a mi madre y déjame caer. Mira al cielo ceder, y a la tierra después, vuelve a creer. La sangre es amarilla, déjate caer. Consuélame otra vez, porque no pienso volver. El suelo, el suelo tiene ser. La vida es imprecisa, déjate caer. Las horas no demoran, a mi alma desertora, explícalo muy bien. Se abre la tierra, el cielo está a mis pies. La sangre es amarilla, déjate caer. 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 Pluma, lápiz y veneno Los jueves a las 15 Con repetición a las 20 Como siempre Por FM Plaza 92.1 Bueno, estamos en Pluma, lápiz y veneno Dándole la bienvenida a Barbie Couto ¿Cómo estás Barbie? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo ahí por Córdoba? Muy bien, yo la verdad es que estoy resfriada Estos últimos días, así que muy dentro de taza Pero muy bien, muy bien Bueno, contanos un poquito ¿Qué es esto del financiamiento colectivo? Que es algo que se está viendo tanto, ¿no? Que se escucha tanto Pero que a veces no sabemos muy bien ¿Cómo se hace? Qué cosa, ¿no? A mí me gusta decir que son formas nuevas De producir y de consumir Cultura, entre otras cosas Porque, bueno, viste que por financiamiento colectivo Se pueden producir Diferentes tipos de actividades O productos culturales O eventos Tecnología En realidad de todo Yo estoy como muy acostumbrada O muy cerca De la producción De libros, discos De eventos culturales Entonces, bueno Me gusta pensarlo como Como formas nuevas De producción y de consumo cultural Que tienen que ver Con otras lógicas Más cerca De lo colectivo De lo cooperativo De lo solidario Y del independiente Que de lo estrictamente comercial Bueno, a la vez Está un poco de moda O sea que Hay proyectos Que encaran Sus campañas De financiamiento colectivo Desde esta lógica cooperativa Que, bueno Que nos gusta a nosotros acá Desde el proyecto nuestro En Córdoba Y otras Que se manejan más Como, bueno Como una moda Viste Se están haciendo muchas campañas Vamos a probar De qué se trata Claro No sé si querés Que cuente un poquito Cómo funciona Sí, por favor En realidad La lógica es El equivalente De una minca O de una vaquita Digamos En la que mucha gente Aporta Poco dinero A fin de llevar adelante Una empresa Un emprendimiento Importante Para lo cual No tendría recursos El artista solo Sin esa colaboración De la gente Se le llama Financiamiento colectivo O crowdfunding Que es como se conoce ahora Digamos A esta modalidad Pero Encarada Desde las redes sociales Entonces, bueno Tiene una serie De características puntuales El artista Pongámosle Músico O escritor Por dar dos ejemplos Hace un proyecto En el que Tiene un proyecto Que lo tiene Prácticamente listo Pero No tiene los recursos Suficientes Para llevarlo adelante O puede ser Que tenga una parte Muy chica De recursos Y en realidad Quisiera hacer algo Un poco más ambicioso O de mejor calidad Bueno, entonces Lo que hace Es preparar Un proyecto Con un video Y con una descripción Contando En qué consiste Lo que quiere hacer Este Dando algunos detalles Este Bueno, tratando De entusiasmar Y de contagiar Y dice Cuánto es El monto Que Necesita Para poder Llevarlo adelante O los recursos Porque por ejemplo Una de las plataformas Que se dedica a esto Que es Panal de Ideas Además de ofrecer Las herramientas Para que la gente Aporte dinero También Ofrece una herramienta De voluntariado Para pedir O ofrecer Servicios O recursos Profesionales O sea No sería solamente Dinero Claro Lo que le hace falta Para poder Llevarlo adelante Y el cambio Digamos De esas Donaciones Se compromete A cuando Este listo Su libro O disco Siguiendo el ejemplo Este Les pueda Dar una recompensa Esas recompensas De base En general Son El libro O el disco Pero a la vez Se pueden pedir Donaciones Más importantes Dando recompensas Más importantes O con mayor valor Agregado Libros dedicados Libros Por ejemplo Si el libro Es ilustrado Con una ilustración Original Este O un concierto Un recital En el que Reciera el libro Pero además Este Entre rápidamente A ese concierto Bueno Las posibilidades De esas recompensas No tienen límites Tienen que ver Con la creatividad Del que lleva Adelante el proyecto Eso sería Más o menos Como el mecanismo Acá en la Argentina Hay dos Plataformas Principales Que son las más conocidas Este Que son Ideame Y Tadre Ideas Hay otras Que ahí son Más específicas Sé que hay Algunas para Causas sociales Otras para Proyectos Fotografías Pero por la Envergadura Digamos Esas dos Son como Las principales Con lógica Más o menos Parecida Que se le llama Financiamiento Colectivo De recompensas Eso que te contaba Entonces bueno Digamos Se le pone un plazo A esa campaña Por ejemplo Un mes Y durante ese mes El escritor O el músico Tienen que tratar De difundir Su campaña Lo más posible La plataforma Le da ciertas herramientas Digamos Alguna presencia En redes sociales La posibilidad De que la información Esté bien ordenada El video Las descripciones La recompensa El perfil De él Digamos Es como Toda una De cuestión Ordenada Y Tiene Equipo Para que la gente Se vaya sumando Este Para llegar Al objetivo Si lo logra Este En el tiempo Previto O menos En el caso De que sea menos Puede seguir sumando Hasta que finalice El tiempo Si lo logra Bueno A todos los activistas Que participemos Nos llega Un mail Indicando Que la parte El proyecto Existe Y en un tiempo El escritor O el músico Dirán Cuáles Algunos proyectos Llevan más tiempo Y otros menos Dependiendo Digamos Lo que Del nivel De lo que falte ¿No es cierto? Se compromete A entregar Esas recompensas Y Tiempo después Desde coordinar En algunos casos Ofrecen envío O en otros casos Ofrecen puntos Donde poder ir A retirarlo O por ejemplo Cuando son músicos Suele ser la misma Presentación Ese tipo de cosas Ese sería así Como el mecanismo Más Más general Lo que a mí Me parece Interesante A título personal Es todo lo que se cuela Atravesando esto Me refiero a Puede ser una experiencia Hermosa La relación Que va encarando En ese mes de campaña Que es muy intenso El artista Con la gente Con la gente Que se sume Hay mucha gente Que se suma Porque es amigo Del artista O es amigo De amigos O en realidad Lo vio por ahí ¿La gente se engancha Porque es amigo O realmente La gente desconocida Lejana Al proyecto De repente Se interesa Y participa ¿La gente Tiene ya Una actitud Participativa En esto O es muy tímida Todavía? Hay todo Y se va construyendo De a poco En realidad Por ejemplo Hace un tiempo Un proyecto De Buenos Aires La primera vez Que hizo su anuario Con esta modalidad Quedaron Tremendamente Sorprendidos De la cantidad De activistas Que habían Activistas O colaboradores Habían tenido En Córdoba Y es como Que Córdoba Tiene Ya como Una base De gente Que no ha sentido Nombrar mucho Que ha participado O que tiene algún Amigo conocido Que hizo O estuvo involucrado En alguna campaña Entonces Depende Por ahí La zona Cómo se va Hacendando El conocimiento Del proyecto Tiene cierta Influye De alguna manera El círculo El círculo Primero Siempre Siempre Es más cercano O sea Cuando el artista Cuelga Online Decide lanzar La campaña A los primeros Que le va a decir Son a su círculo Más cercano Y enseguida Se empieza A expandir Hacia afuera Por el ejercicio De difusión Y de prensa Que haga Si hace O no Opciones Por fuera De la red Porque eso También Tiene que dar Nosotros Cuando hemos hecho Campañas Con ediciones De la terra Que es el sello Como parte Hemos hecho Movidas por fuera Las librerías Que tienen Nuestros libros Se enteran Les dejamos volantes Para que les cuenten A sus lectores En algunas Hemos hecho cosas Incluso Uno de los primeros libros La protagonista Del cuento Necesita una caja De galletitas Nosotros fuimos Por distintos lugares En la ciudad En espacios públicos Con una caja De galletitas Como el sitio Que íbamos regalando A la gente Que pasaba Donde estaba La información De la campaña Digo Hay Muy simple En uno de los casos Más deliberantes Y más hermosos Que hemos tenido En las campañas Hubo un corporado Con un activista Que era conocido Del autor Pero no estoy seguro Que era Amigo personal Era un conocido De las redes sociales Si no me equivoco Este Se entusiasmó Muchísimo Con el proyecto Y Y ahí se preguntó Si es lo que hace Quien no se engancha Las pasiones Son extremamente personal Pueden ser afectivas Pueden ser por el contenido Del libro Del disco Este Por Por la demática Bueno Estética Porque justo Necesitaba hacer un regal Y quería colaborar Con un emprendedor local Y las variedades Son luchas Claro Este El El Empezó a Compartir En sus redes Este Qué cosa Se podía comprar Por el valor Que el libro Tenía en la campaña Y por qué Mejor Comprar Y Todos los días Entonces era Por ejemplo Que era el 160 Entonces En ese momento Decía Te podés comprar Una pizza Con una cerveza Compartirla entre amigos Te pasa Y la pasaste muy bien Pero también Podrías comprar Este libro Y compartirlo No sé Iba haciendo Todas comparaciones Este Contagiando a su propio Círculo Era amigo Claro Que era superador Del nuestro Qué buena onda Y él era maratonista Llegó al punto En que podía participar De una maratón Con una camiseta En la que había estampado El nombre del libro En la espalda Cosas como esas No tienen precio No tienen precio Digamos Uno Uno siente Después cuando Cuando travesó Se siente más amigo De esa persona Que no le había visto En su vida Siente que tiene Algo en común Aparte del agradecimiento ¿No? Del agradecimiento Y así Para contestar Lo que vamos a decir No tenemos estadísticas De por qué motivo Se suma Cada uno A una campaña Yo por ejemplo Soy activista Muchísimas campañas Me gustan Como forma De entregamiento Y participo Muy activamente Este Al principio Empecé Participando Bueno Cuando el proyecto Es un amigo Participo casi seguro Elijo la recompensa Que más me gusta Participo casi seguro Pero bueno Muchos proyectos No lo conozco Pero para mí Es una forma de consumo O sea Yo ya entro A ver Qué es lo que se está publicando Bueno Ese tipo de público Existe Yo creo que Toda un chico El público Que quiere Comprar De esta manera Por Por creer Que son nuevas formas A las que hay que apostar Digamos Creo que ese público Pero es muy chico Este Pero no necesariamente Tiene que ver Con el primer círculo De conocidos Para nada Este Para nada Yo creo que Hay un video Muy lindo Que siempre recomiendo Verlo Que es una música Que se llama Amanda Palmer Que es una artista Que lejera música Muy Pensó de esta forma Y ella ha financiado Sus discos De esta manera Y en el video Que da vuelta Por ahí De charla TEDx Ella dice Si somos capaces De mirarnos a los ojos Pero en serio Queremos ayudarnos Como personas Y yo soy una convencida De que es así Solo puede transmitir Que es lo que quiere hacer Y lo hace Con honestidad Con entusiasmo Siempre hay Gente Y hoy con las redes Es muy sencillo Encontrar gente Que tenga Intereses y gustos Parecidos Y que se siente Interpelada Por ese pedido Y que efectivamente Quiera Quiera sumarse Y sentirse Parte de ese Ni siquiera es Que ayudar En términos Casi De caridad Digamos No, no Sino de sumarse De sumarse A un proyecto Y sentir Todo lo posible Exacto Bueno Una autora Amiga Dijo Y yo Compré esa frase Y la uso Todo el tiempo Que los proyectos Que se financian De esta manera Son proyectos Con hinchada Con hinchada Porque en realidad Con ella hemos financiado Libros Libros con hinchada Gente que Está ahí En hinchada Haciendo fuerza Para que el proyecto Salga Que entra Sistemáticamente A ver Después de que participó ¿No? Sí Porque cree que el proyecto Salga Entonces Entra a ver Si no le ve muy bien Empieza a proteger A sus propios amigos Y es como una cadena Muy linda Cuando se da Con estas características Seguro Bueno Entonces es algo Como para tener en cuenta Para los propios proyectos Y también para tenerlo En cuenta Como incorporación De un nuevo hábito De consumo ¿No? Yo creo que Definitivamente Es así Este Hoy Todo lo que es internet Y las redes sociales Que hay mucho debate Y las relaciones Que pasan por ahí Son o no son reales Si hay o no Que pasar tiempo En las redes sociales O mejor Fomentar el carcá Yo creo que siempre Los extremos Por ahí No están buenos Y las Lo interesante Es las articulaciones Que van Que viajan De un lado al otro Seguro Lo que permite Nosotros por ejemplo Con cada Claro Con cada libro Hacemos la presentación Y ahí es El abrazo Y la fiesta De haberlo grabado En conjunto Que capaz que Todo el proceso previo Fue por internet Seguro Y Y solemos Hacer la comparación Viste De 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 Minca De las comunidades Cuando Buscaban Por ejemplo Un vecino Necesitaba Construir su casa O Sembrar O cosechar Convocaba Toda la comunidad Para hacerlo Digamos Y bueno Estaba como esa certeza De que Un día lo hacían Por un vecino Pero el día siguiente Por otro Claro Y era La jornada compartida Y la celebración Al finalizar La jornada Pero este Nosotros nos gusta Hacer esa comparación De que acá Puede ser entendido De esa misma manera Solo que el vecino Es el que está A un chat De distancia Este Y sin embargo Puede colaborar Y está tácito De alguna manera Esto de que Cuando ese vecino Necesite Colaboración En su propio proyecto Uno va a estar Digamos O como menos Esa es la intención Digamos Que uno pueda Ir construyendo Esa Esa idea Conectiva De que De que Lo que crece ahí Es la comunidad Digamos Y que todas estas cosas Que por ahí Libres Estos discos Probablemente Muchos de ellos No tendrían Una posibilidad Real de existencia Si tuvieran que ir Por el camino Tradicional Este Si se hace Este Y logra ser exitoso Y logra producirse Bueno Es una puerta de entrada Incluso ese mismo Mundo comercial Pero por otro lado Este Bueno ahí Ahí hay también Una cosa De que en realidad Con este tipo De métodos Uno puede Como público Tiene cierto poder De decidir Que productos culturales Entren O que otros O que otros Productos culturales Tengan una posibilidad De ingreso Este Al mercado Aunque sea Independiente Claro Y eso es lindo Sí Bueno Barbie Me pareció muy interesante Todo lo que nos contaste Y te agradezco muchísimo Bueno Adelante nomás Muchísimas gracias No por favor Muchísimas gracias A vos Por el espacio Y por multiplicar Te mando un abrazo Bueno Muchísimas gracias Era Barbie Couto Desde Córdoba Estamos escuchando Pluma Lápiz Y veneno Con la conducción De María Inés No sé Si me está fallando La meditación A menudo estallo Y tengo pérdidos Si lo intento Y tú nunca recibes La señal Voy volando Bajo mi reputación Me salió Me salió Me salió muy caro Perdonártelo Mentiré porque tú Me lo pides De verdad Aunque te sepa mal Sabes que yo puedo ser Terriblemente cruel Para que no pierda la atención Tal vez la historia se me fue De las manos Voy a ser terriblemente fiel Cuando se te pase la emoción Ya se te puede parecer Demasiado Se me está secando la imaginación Me pasé de largo Puse el corazón Seguiré mientras tú te decides Arrancar En las horas muertas Contra el paredón Me robó Un disparo De insatisfacción Al final Te lo hiciste De cine Pero duele igual Eso es universal Sabes que yo puedo ser Terriblemente cruel Para que no pierda la atención Tal vez la historia se me fue De las manos Voy a ser terriblemente fiel Cuando se te pase la emoción Ya se te puede parecer Complicador O una vez la historia se me fue Cuerva en los instrucciones Y la historia se me fue Sabes que yo puedo ser terriblemente cruel Cuando se te pase la emoción Y así te puede parecer demasiado complicado Todo el arte y sus protagonistas Pluma, lápiz y veneno Con María Inés Naucelias Le damos la bienvenida a Pluma, lápiz y veneno a una gran amiga, Vivian Lofiego ¿Cómo estás Vivian? Hola María Inés, muy contenta de estar otra vez en tu emisión radial que me encanta Que me ha permitido llegar un poco a mi público acá en Argentina y ahora extendernos al Uruguay Seguro, seguro, ahora estamos muy rioplatenses Hemos aumentado la audiencia y eso es muy enriquecedor Qué maravilla Sí, aparte de tener a Alredo de la Plata como audiencia es casi Es precioso Es casi un sueño, es el sueño del escritor Bueno, ¿y cómo venimos con la poesía? Que venimos trabajando, venís trabajando hace rato Tanto en talleres como con un libro que salió este año Por un lado te cuento que sigo muy activa con mis talleres literarios Que los doy acá en Buenos Aires, en el barrio de Palermo Funciona muy bien y seguimos recibiendo personas que tengan ganas Y que tengan interés tanto en la poesía como en la narrativa Y por otro lado este año ha salido un libro mío de poesía Que se llama Vida Secreta ¿Vida Secreta por qué? Vida Secreta, mira, el título es un guiño Que yo le hago al gran libro de un autor francés Es Pascal Quiñar Que tiene un libro maravilloso que se llama Vida Secreta En el cual él califica su libro como un libro en el cual él le habla al alma Y él dice que se habla mejor del amor en primera persona Digamos que yo tomé por un lado este homenaje un poco secreto a Pascal Quiñar A su vida secreta y también una posibilidad de hablar en primera persona Y de hablar de un sujeto que tiene que ver con cómo es el amor A través, por supuesto, de escenarios de paisajes, citas de compositores De artistas plásticos que me fueron acompañando a lo largo de muchos años de mi vida Este libro salió a luz el 14 de julio También es otro de mis guiños, ¿no? Es mi fecha, es otro de mis guiños Para los que, bueno, por ahí no me conocen Yo soy franco-argentina, es decir, nací aquí en Argentina Pero fui adoptada en París Y fue una... consentí mi adopción, digamos Por supuesto, sin dejar de ser una... para mí, bueno, una escritora argentina, ¿no? Bueno, el libro fue publicado por Huesos de Jibia Cuyo editor es mi amigo Walter Casara Quien hizo un prólogo maravilloso Y estoy muy, muy, muy agradecida Walter además es un gran ensayista Que acaba de ganar el premio más importante Que se otorga al ensayo en España Y ha sido publicado, sí Acaba de ser publicado por pretextos Así que, bueno, mi vida secreta Digamos que está muy bien acompañada Sí Y... sí Y bueno, la influencia en ese libro Lo que yo puedo ver, tomando un poco Desde la... digamos, desde lo literario Ya no desde la temática Es mi influencia también en relación A la poesía francesa Tanto contemporánea como más... Más clásica, más tradicional Y después todos los autores anglosajones Con los cuales yo trabajo en mis talleres, ¿no? Que son un poco mis... Mis caballitos de batalla Ya sea Silvia Platt Anne Sixton Tessie Elliot Ginsberg Ted Hughes Y bueno, la lista es larguísima, ¿no? William Carlos William Por otra parte Otra de las influencias que yo creo que tiene este libro Tiene que ver con el psicoanálisis También con una... Con una larga lectura de Lacan Que es una lectura que yo creo que Me va a durar toda la vida Y... y bueno No sé si me querés preguntar algo No, te estoy escuchando muy atentamente Porque la verdad es que Vos tenías libros publicados anteriormente De otro estilo En otro idioma Entonces es como mucho cambio O sea, no mucho cambio Porque vos siempre venís con la poesía Pero mucho cambio en la publicación Y de repente, bueno, es una movida, ¿no? La mayoría Tuve la suerte De lograr que los editores Los publicaran en edición bilingüe Y justamente hay un libro mío Que va a salir el año que viene En una... en una editorial francesa Que... bueno Que digamos que soportó mi capricho De pedir que el libro sea en bilingüe Que le publique en las dos lenguas Y bueno, me dijo que sí Y estoy muy contenta por eso Pero bueno, es verdad que para mí Bueno, es mi tercer libro de poesía Aquí en la Argentina Mi primer libro... mi tercer libro Publicado acá Y bueno, sí, claro Eso marca una diferencia Todo un proceso de vida también Que yo tengo en Fran... que tengo en Francia ¿No? Porque esa vida sigue también allá Aunque ahora esté aquí En el Río de la Plata También sigue por el otro lado ¿No? Son esas cosas raras De las geografías múltiples Pero bueno Digamos que la tecnología actual También nos permite poder estar En una... en un espacio-tiempo Menos reducido Y que no se reduce solamente Al lugar in situ En el cual estamos Sino que bueno Podemos permanentemente Bueno, estamos nosotros hablando Vos estás en Uruguay Yo estoy en Buenos Aires Hoy a la mañana hablé Al sur de Francia Donde estaba Una de mis traductoras O sea, bueno Es maravilloso ¿No? Hoy somos ciudadanos del mundo Ya... No somos de un solo lugar Totalmente 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 Bueno, para los que tenemos Ese privilegio ¿No? Porque bueno El tema de la inmigración Es un tema que me... Sí Que hace mucho ruido Y sobre todo en Europa Con lo que está sucediendo De eso va mi libro El que se va a publicar allá Es el... El tema de la inmigración Pero bueno Yo parto a partir de la historia De los inmigrantes italianos Que llegan acá a la Argentina En finales del siglo XIX A principios del siglo XX Pero yo creo que Hay una... Hay algo que se acopla A lo que significa El inmigrante Y el que deja Para ir hacia una nueva tierra Y con todos los avatares Que esto acarrea Y bueno Etcétera, etcétera, etcétera Pero bueno Volvamos a vida secreta Sí, volvamos Volvamos a vida secreta A mí me encantaría Que pudieras leernos Algún poema Sí, sí Les voy a leer un poema Bueno Le leo un poema Que se llama Ropa interior Y que dice así En el vacío Eternamente Los principios giran Lucrecio Fue una inmensa explosión Dicen La materia se fue uniendo Lenta Caliente Glaciar luego El luminoso átomo Poderosas partículas Hicieron el trabajo Y fue naciendo El encaje El desvelo Tomando vida Tiempo Sábana Que cada cual Borda a su manera Tramándose a deshoras Allá en la noche Célula Célula tras célula Después el tejido ¿Quién habrá erigido Semejante ejército? Y su de las venas unidas Azul mar Noche cerrada Deambulando la sangre Deambulando la sangre lenta Años de cada mes De días De horas De segundos Heráclito Nadie se baña En el mismo río Dos veces ¿Cuánta agua Define al cuerpo? Sudor Placenta Lágrimas Flujos Líquidos Esponjas de mar Para las hemorragias Y las sedas Manchadas Auroleadas De vida Corazones varios en uno Vasos Arterias Latidos Zumbidos Olanes La danza En agua Y de bajo Pureza Arrebato Impostura Abandono en la nieve Amor Como arma mortal La desilusión Es solo materia Para un falso destino Amor en llamas En llamas no Lady Godiva Montada al esqueleto Del caballo Eva y la manzana Oscuro desvelo Corre 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 Con el contenido Del infierno Que acaba de recoger Del fruto Ofreciendo el lugar Donde todo se condena ¿Sigo? Si Si Por favor Perfumada piel Con limones amargos Jazmines en la línea Del pecho Debajo de la ropa Interior Circula el ADN Tu ADN Su ADN Ahora mi ADN Y elijo el viaje La música La mariposa La carta muerta La carta La pintura La danza Para romper cadenas Del amor prohibido De los barcos arpando De niñas en los partos Las bisabuelas La desilusión Un hueso duro Para la ilusión Elijo ser desnuda Como las margaritas En el campo Amarillo hiriente Blanco inmaculado Rojo sangre Rojo fuego Rojo carmín En la mano dibujada La línea de fuga Escribir Para que vivan Los ancestros Pulmones Suspiros Riñones Con obsidianas Corazón fuerte Un tambor africano Blancos colmillos De marfiles El esqueleto Vísceras Pasiones Paranquemintosas Huellas digitales Eres única Genuina Piecesitos Cuanto les ha costado Pararse en tierra Abandonar las alas Del ángel Tu ropa interior Luce única Pero el desnudo No te asusta Este no es asunto Para ciegos Ni necios Encallada en la arena Yo hace la ropa Luciente Pero ella Ella se arroja A esas aguas Las enaguas Quedaron atrás Y ahora Desfilan Sus anhelos Sus ausencias Sus huecos Su hoyo negro En hoyo blanco Se revierte Luminosa Ahuyenta Sus peligros Al fondo abisal Se puede transformar En estrella de mar O en hipocampo Puede revertirse Ser un caracol Señalando en su esqueleto Al laberinto De su casa Se ríe Como la primera mujer Frente al cielo Bañado de constelaciones Bellísimo Muchísimas gracias Bellísimo Y aparte Tan orgánico Y tan musical Muy orgánico Muy orgánico Muy, muy, muy bello Es como para Leerlo varias veces Lo voy a subir después Como siempre Subo el programa A Facebook Para que lo podamos Reescuchar Y reescuchar varias veces Porque cada vez Que lo escuchas Me parece que Lo sacas un poquito más Muchísimas gracias Por este regalo Que nos has leído Es verdad Es verdad Gracias a vos Gracias a vos María Inés El regalo es para mí Y bueno Espero Espero que repitamos pronto Otra llamada Claro que sí Claro que sí Bueno Vivian A tu audiencia Muchas gracias Hermosa Te hago una pregunta Antes que cortemos Gracias María Inés Un beso muy grande Vivian Vivian Antes que cortemos Decime Donde se puede conseguir La vida secreta Bueno Vida secreta Se encuentra En las librerías Dain La librería clásica Y moderna En la librería Eterna Cadencia En la librería Norte Estas librerías Yo sé que Que tienen el libro Y bueno He contado Con el apoyo También de los libreros Que han sido Maravillosos Conmigo Y con mi libro La verdad Así que bueno Un beso también A todos ellos Son librerías boutique Son las librerías Que tienen Las cosas más exquisitas Yo siempre Recomiendo Por ejemplo Eterna Cadencia No puedo dejar De ir a Buenos Aires Sin pasar por ahí Sí, sí, sí Bueno Vivian Un abrazo enorme Y muchísimas gracias Nada Pero por supuesto Abrazo Un abrazo María Inés Hasta pronto Hasta pronto Era Vivian lo Ciego Poeta Pluma Lápiz Y veneno Con María Inés Naucelles Y dice Buscas en mis bolsillos Pruebas de otro cariño Pelos en la solapa Esta sonrisa Me delata Labial en la camisa Mi coartada Está hecha trizas Estoy en evidencia Engañar Tiene su ciencia Estoy Hasta la coronilla Tú no eres Mi media costilla Ni la octava Maravilla Malo si sí Malo si no Ni preguntes Ya no soy yo Fuera de mí Es que me tienes Que si vengo Que no voy Que así estoy Que me pierdo Que si tengo Que no doy Que si estoy Que me tengo Malo si sí Malo si no Ni preguntes Ya no soy yo Fuera de mí Es que me tienes Que si vengo Que no doy Que si estoy Que me pierdo Que si tengo Que no doy Que si estoy Que me vengo Lo siento Lo siento en tus manos Tus caricias Me han robado Lo bueno en tu boca Esos besos Ya son de otra ¿Quién será Esa infame Que no deja Que yo te ame Si yo la encontrara Le partí a esa cara Estoy Estoy hasta la coronilla Tú no eres Tú no eres Mi media costilla Mi laudada Maravilla Malo si sí Malo si no Ni preguntes Ya no soy yo Y te cagaste De risa Te dije no más Y te cagaste De risa Te dije no más Y te cagaste De risa Bueno le damos la bienvenida Pluma, lápiz y veneno Agustín Pérez Rubio Director artístico de Malva ¿Cómo estás Agustín? Hola muy bien Muy bien gracias Bueno muchas gracias por atendernos Bueno Malva está de para bienes ¿No? Cumplió 15 años Inaugura Verbo América Sí Bueno pues como tú bien has dicho Malva está cumpliendo 15 años Y justamente este aniversario Ha sido un aniversario muy pensado Primero ya en la programación del año Queríamos que justamente Alrededor del 15 aniversario Las exposiciones que hubieran Fueran exposiciones Que en cierta manera Dieran cuenta un poco De la realidad actual del Malva Que si bien por una parte Es una realidad latinoamericana Y por eso va a estar La colección La primera La apuesta De la nueva colección permanente Titulada Verbo América Que va a estar alrededor de 2-3 años Es una curadoría que llevamos 2 años De realización por parte de Andrea Junta Y por mí Pero también queríamos Y en ese sentido Hemos sido muy conscientes De acompañarla Justamente con exposiciones Que dan ese lado latinoamericano Que dan ese lado latinoamericano Político y comprometido Como la muestra de Bolus Pajarpa Que se llama En nuestra pequeña región De por acá Y también Se quitó hace poco La muestra de Marcados De Claudia Andújar Ya no mamis Ahora ya en esa sala Estamos preparando La siguiente Que es la muestra De Alicia Penalba Una gran escultora Y artista De origen argentino Que justamente Ha sido muy poco valorada Tanto dentro del contexto Latinoamericano Si en Francia Como el Pompidou Que tiene obra permanente De ella Y en Suiza Y en ese sentido Y en esa defensa También de ese programa Lleno de mujeres Está la exposición De una figura internacional Que da sentido A todas ellas Con parte de su trabajo Feminista Político Social Ecológico Pacifista Y sumamente conceptual Como es la obra De Yoko Ono En ese sentido El aniversario Es un aniversario Donde realmente El compromiso De Malva Con el arte Latinoamericano En defensa Y el rescate De la memoria De pueblos Tanto pueblos indígenas Pueblos autóctonos Y del trabajo De mujeres O de otros colectivos Que quizá no han sido Tan visibilizados Tiene un aspecto Que se da Como no En Verboamérica Porque Verboamérica Al ser la nueva Apuesta de colección Justamente la novedad Es que ya no es una colección Que se va a ver De manera cronológica La historia La hemos asumido La historia La aprendemos La historia Por una parte Recogida Pero la historia Que queremos Es la historia vivida La historia De las acciones Por eso Nosotros hemos querido Titular Verboamérica Es decir De qué manera América Latina No solamente es el sustantivo Es el objeto de estudio Sino es el verbo Es amar Viajar Producir Sentir Sexualizar Minorizar De todas las maneras Es una especie De viaje Donde cada vez más La programación De Malva Va a tener un sentido Y se va a apoyar más En todos estos Ocho capítulos Y ocho narraciones Que tiene Verboamérica Y que comienza Con una gran sala Que se titula En el principio Que es casi Para nosotros Una entrada Y una salida Un principio Y un fin Y que lleva por título En el principio Y a partir de esta sala Un poco más fenomenológica Se narran De manera De manera Mucho más abierta Diferentes Problemáticas Preguntas Situaciones Pero sobre todo Problemáticas Que se han dado En el arte La cultura Y la sociedad De América Latina En el siglo XX Y principio del XXI Bien Me parece Súmamente interesante La forma en que lo plantean No es algo estático Sino que es algo Sumamente activo Con mucha energía Y como vos decís Como con Una forma diferente De narrar A través del arte ¿No? Sí Sobre todo Nosotros Aparte de la exposición Propiamente dicha De las obras Para Malva Este supone El final De un proyecto En el cual llevamos Dos años De investigación Porque el día Como sabes Ahora para el 15 aniversario Hemos empezado A descubrir O hacer público La investigación De la catalogación Exhaustiva De toda la colección Del museo En ese sentido De las 600 obras Que tiene el museo Ahora Ya en red A partir del día 21 Estuvieron A partir de ayer Estuvieron Más de 300 Fichas De 300 obras Es decir Más A mitad De la colección Del museo Ya está catalogada Y con los textos Escritos Investigados Y hechas las investigaciones Por más de 90 Investigadores De todo el mundo De 15 países Diferentes De América Latina Pero también De Estados Unidos España Francia Alemania Porque muchos de ellos Viven O tienen nacionalidades Y hemos intentado Hacer un proyecto De investigación Justamente buscando Aquellas personas Y aquellos investigadores Que sabían Más fielmente La realidad De esas piezas Que contiene La colección A partir de ahí Lo que ha ocurrido Es que esto Tanto Andrea Yunta Y a mí Nos ha ayudado Para armar Justamente Estos bloques Entender mejor En muchas ocasiones Aunque ya conocíamos De sobra La colección Pero entender Mucho mejor La realidad Intrínseca A cada obra Y a partir de ahí Aparte de hacer público Parte de estas investigaciones Lo que ha ocurrido Por ejemplo Han sido Que no solo Nos hemos dado cuenta De catalogaciones Mal hechas Años Que no estaban bien Nombres de serie Que estaban invocados Pero hasta tal punto Que se han descubierto Y digo así Descubierto Realidades Que han influido Hasta en la museografía Porque por ejemplo Piezas Una de las piezas Más importantes Que tiene el museo Es una escultura De Helio Itisica Llamada Bolide Del año 66 Al principio Y esa pieza Que toda su vida Fue una cajita Acostada Una cajita Que se presentaba siempre De manera horizontal Y que en todas Las retrospectivas De Helio Itisica Tanto en Tate Tanto en Houston Tanto en Mari Carmen Ramírez Que las puso Vicente Todoli Toda la gente Y toda la gente Las puso tumbada Bueno pues gracias A esta investigación Que Malva ha puesto Y gracias al investigador Gonzalo Aguilar Que es experto En arte y literatura brasileña Justamente de acá De Buenos Aires Ha descubierto El papel original Y el dibujo original En la fundación Helio Itisica De Río de Janeiro Y esta pieza Se presenta ahora En el estado Original En la que Helio Itisica La planteó Que es de manera vertical Con unas patitas Con un espejo abajo Para que se vean Las piernas Y cambia totalmente La caja está abierta Por la parte de arriba Y cambia totalmente La relación De nosotros Al mirar Esa pieza Que tienes que hacer Acá Hay toda una manera Parece casi Una pieza nueva Claro Impresionante Claro Nadie hasta este momento Había hecho Había encontrado Este papel Y gracias a esta investigación Las piezas adquieren Realmente vuelven a tener Aparte Hemos estado inmersos Con el departamento De conservación Y restauración Del museo Para hacer una nueva Museografía Que tenga La mayor protección Por ejemplo De uves en la luz Que los nichos Estén totalmente tapizados Con un nuevo sistema De humedad Y de O sea De humedad Y temperatura Electrónico Hemos rehecho Varios de los marcos Se han devuelto A los estados originales Por ejemplo Una pieza Para acá Para Argentina Tan importante Como es Manifestación De Antonio Berni Ya no está Con ese marco dorado Que tenía De Salón Burgués Vuelve otra vez A tenerlo Que el tipo de marco Que él tenía O por ejemplo Una pieza importante Del arte brasileño Como es La fiesta De San Joao De Portinari También Desde Brasil Y todo Al dejarro para Retrospectiva Nos devolvieron El estado original Del marco Entonces Eso ha sido Un trabajo Muy fuerte Con los departamentos De curadoría De conservación Del museo Pero aparte De todo eso Y de la investigación Tanto Andrea Junta Como yo Queríamos Que trabajar Transversalmente Con todos los departamentos Del museo Y así Tanto con arte Y pensamiento Con literatura Y con cine A la entrada De la exposición O a la salida Hay todo un pasillo Que recoge Esos verbos Es decir Esa acción Es el lenguaje De América Latina Entonces hay una selección De textos Teóricos Textos literarios Poemas Y nos podemos Encontrar Desde Pedro Lemebel El poeta chileno Hasta Victoria María La afro La escritora Afro peruana Gritando Negra Negra Soy negra O Eduard Glissant Hablando De la creolización Y desde Neruda Hasta Borges Etcétera Todo eso Acompañado Con una selección De films De películas Que acompañan Los núcleos Teóricos O conceptuales De esta nueva Colgada Y de nuestra De esta nueva Visión De la colección Palva Bueno realmente No puedo menos Que felicitarlos Porque realmente Siempre trabajan Muy profesionalmente Y en este caso Escuchándote La verdad que Dan una expectativa Tremenda De ir a ver la muestra Porque aparte Genera como Permite generar Una mirada nueva Hacia obras Como vos decís Que bueno Que tenían Otro encasillamiento O se mostraban De una manera Pero verlos así De esta manera Luego de la investigación Tan exhaustiva Que han realizado Durante tanto tiempo Dos años Tanta gente En torno a esto Nos permite De verdad Darle otra mirada A la obra Sí, sobre todo Por ejemplo Es algo como Entender también La raíz Latinoamericana Verboamérica Es entender Y en eso Justamente Utilizamos mucho Los textos Y narraciones De un uruguayo Como es Torres García Esa idea De nuestro norte Es el sur Y de qué manera Asumir La idiosincrasia Latinoamericana Indígena Negra Mestiza Feminista Queer También a través De las vanguardias ¿Qué vanguardias fueron? Por ejemplo Todo el concretismo Que siempre se piensa Que es brasileño O argentino No, es regional Es un uruguayo Es chileno Una revista Como Arturo Donde Viera Da Silva Escribe Con Torres García Con Tomás Maldonado Con Lidi Prati Entender Esos orígenes De una vanguardia Y de un sentir Realmente Latinoamericano Realmente Desde el sur Entonces Es una muestra Que está planteada Desde Quienes somos Quienes fuimos Y quienes somos Y cómo Y de qué manera Nos proyectamos Desde el sur Desde entender Una realidad latina Abierta y plural Pero En ese sentido Entender De nuevo Que hay una América indígena Y una América negra Y entender Ahí a Lam A Wilfredo Lam No más ya Como surrealista Sino realmente Por supuesto Que tiene Y que se le ha adoptado Pero realmente entender Lo importante De su trabajo Que era Toda la relación Con el sincretismo Y la religión Afrobrasileña O un pintor Maravilloso Uno de los grandes maestros Como Figari Entenderlo dentro De lo que propone Que es la negritud Igual que la Es el ver El pueblo negro El afrobrugayo El afroargentino El afroperuano Entender y no borrar Esas esencias Que realmente Constituyen Lo que es América Latina Y realmente La proyectan Y la hacen Única Claro Seguro Seguro Agustín Te agradezco Mucho Es maravilloso Lo que nos has Estado contando Y bueno Te agradezco Mucho por la nota Y ya iremos A disfrutar Más de una vez Creo Porque esta muestra Da para recorrer Y mirar Y detenerse Mucho Así que Iremos En reiteradas Oportunidades A ver En Malva No solo la muestra Sino todas las actividades Como nos contabas Que se realizan En torno A esta muestra Si En torno A la muestra Tuvimos un seminario Internacional Con gente Como Caterin Davido Antania Barson Al nivel Estranjero O Ivo Mesquita Natalia Macluz Tizio Escobar Y muchos otros curadores Y colegas Directores de museo Esto fue el sábado pasado Pero las actividades Del quince aniversario No solo con Verbo América Sino con Todas las actividades Están toda la semana Hasta el próximo domingo Recordar Que Este fin de semana Aún estará Una feria De publicaciones Independientes En la Plaza Perú Al lado de Y Que por favor La gente Chequee www.malva.org Porque aparte Hemos sacado Un glosario De términos abiertos A partir de Verbo América Un glosario Que Una parte La parte que Andrea Junta y yo Hemos seleccionado Está en el catálogo En el libro Hemos hecho una publicación Exhaustiva También de las piezas Y de todos estos conceptos Pero lo más importante Es que va a ser un proyecto Que está abierto Al público Que el propio público Realmente Quien quiera Y tenga los intereses De poder proponer Un concepto Una idea Una nomenclatura Para añadir a este glosario Serán enviados Nosotros los veremos Y aquellos que realmente Consideremos que Forman parte de este Que hacer del arte Latinoamericano Los añadiremos A nuestra página web De conceptos Y creo que eso También habla mucho De la medida En la que Malva Quiere conectarse Con la comunidad Y al final Malva No somos nosotros Los que trabajamos solamente Y es Eduardo Constantini Sino que somos Una comunidad plural Amplia Y que queremos Que sea el Malva Seamos todos Y todos seamos Malva Muchísimas gracias Agustín La verdad que es todo Muy interesante Y realmente Dan la posibilidad También de la participación Lo cual Estimula mucho más Así que bueno Fantástico Nada más que decir Muchísimas gracias Y bueno A disfrutar Un abrazo para Andrea También Hasta luego Gracias Adiós Adiós Chao Era Agustín Pérez Rubio Director artístico De Malva Sale sola de noche María Pena por la ciudad Recorriendo las calles Que un día Dejo besos en la oscuridad Y se nubla la vista María Porque duele recordar Que los besos negados María Nunca más Regresará Don't do Just En las noches por ese camino Algo extraño puede pasar Al sentir en los labios el frío De otros labios que no verás Es María quien pena en las calles Es debajo de un farol Roba besos y vida a la gente Mientras ella yace en mi caja Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bueno, vamos cerrando el programa Les agradezco muchísimo por estar del otro lado Muchísimo les agradezco también a los artistas Y, por supuesto, a Guille Helen Por su voz en la artística Y a Super, operador técnico Nos reencontramos en una semana Aquí, en FM Plaza Esto fue Pluma, Lápiz y Veneno Un programa dedicado al arte y sus protagonistas Nos reencontramos el próximo jueves a las 15 En FM Plaza 92.1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!